Blanca, Chicago, White Sox Aquí el dinero llega hasta cuando hay sol Money way, money way We're all gang shit Gang gang Dime a Hydro No, media, Blanca, Chicago, White Sox Aquí el dinero llega hasta cuando hay sol Hey, le tengo el chamar puesto a todos ustedes Zombie, la hubiera hay sol En el calentón sigo frío, ice cold Money way, cómo lleno un cigarro Son mujeres por chinchera Se parecen a la buchada de White Sox Te ponchamos el primer strike El que se pique picado en el line No me siguen y están pendientes a mi website Cabrón, te voy a demandar tu copyright Yo soy el dolor de cabeza Que no le sale en mi llamada Y te jalones me el ganchero con carretra Y después de meterte le meto a tu wife Que estuvo afuera un momento Y coyeron un poco de al Vida a matar baterías sin los guay Hago tiempo sin shot de delay, ay 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 Borrón del ala con tu novela Ya lo jalándome por la oreja Me dicen que le prende el trago Todo el que joda dos mil estrellas Y que por no la vende Aquí te prendemos y no te la prendemos Movemos los pollos Ustedes chicas entienden Soy un hijo de puta Desde Juana Mendes Aprendí que la leaste Y el respeto a veces se vende Por eso tengo el propetero Como Carmelo de Antonio de Tepe Luego media blanca Chicago guay Sox aquí el dinero Llega atacando el sol Yo tengo el chamar puesto a todos Pero sonrisa un venezol En el calentón sigo frío Y el único y como llego el centro Como de la pochichera se parece Cada sucha la igualizó Todo el mundo tiene que comer El mundo mío quien se va a poner Con el Dodo Da Vinci con el pincel Quiere ser parte de mi Honeywell Fuerte sin ir al gimnasio De Charmille ya no quiero el caso Si la vida me trata bien Le compro a los míos un palacio Nada de esto ha sido fácil El tiempo se encarga de todo Pocos me dieron las manos Y muchos me dieron de todo Tengo dinero con esto Porque para mí ya no existe otro modo Beso Mariela a mi apodo Rigo y salimos del nodo Bebe, bebe Si estoy delito y yo no estoy listo solo Si te estoy en el centro y luego está la razón El calmo se encarga de este comer Porque otra es solo y luego Debo ver que nunca se caiga a mi corazón Un poco medio blanco Chicago White Sox Aquí el dinero llega hasta cuando hay sol Hey Yo tengo el chamar cuerpo A todos ustedes son Mira un verazón En el calentón sigo frío White Sox Moneyway como ya un cigastro Son mujeres con chinchera Se parecen a la bucha la igualizó Un poco Chicago White Sox Un poco Chicago White Sox Un poco de la pochichera Un poco de la pochera 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 Gracias por ver el video.